El próximo viernes tendrá lugar una cena benéfica para la realización de un proyecto de formación e inserción sociolaboral en el mundo de la hostelería para personas con discapacidad. La cena benéfica se llevará a cabo en el centro de mayores de Orihuela en la calle Oriolanos Ausentes número 3. Se trata de una actividad benéfica para la elaboración de un proyecto de formación e inserción sociolaboral en el sector hostelero de jóvenes con discapacidad. Se pueden hacer reservas llamando al teléfono 677-022-227 o recogiendo las entradas en ese mismo lugar en el centro de mayores para acceder al cóctel y a la cena. Esta cena benéfica, proyecto de hostelería diversa e inserción sociolaboral, lo organiza Mediterránea Asociaciones Gastronómicas, que es una asociación de ámbito nacional creada con el fin de poner en valor la gastronomía mediterránea y apostando por la innovación y la tradición de nuestra tierra, así como Addis Vega Baja, Pipis y la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Orihuela.